Buenas tardes. Agradecer en especial la invitación a la Defensa Pública en este evento del día de hoy en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Mi nombre es Natacha Díaz, Defensora con Competencia Nacional en Atención a las Personas con Discapacidad por la Defensoría del Pueblo. En nombre de nuestro máximo representante, el doctor Alfredo Ruiz, agradecemos a su defensora general, la doctora Marisela Castro Gili, y a su directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, la doctora Verónica Soto. Ambas agradecerles por su invitación a este evento en el día de hoy, con una máxima importancia por lo que significa el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y sus implicaciones que esa, de este evento y de esta naturaleza tiene. En primer lugar, bueno, saber que las instituciones que representan la garantía o la protección de los derechos humanos, han hecho, por supuesto, un esfuerzo malcomunado con todo lo que tiene que ver con la garantía o la protección de estos derechos. La Defensoría del Pueblo y las demás instituciones nos hemos abocado en este tiempo de pandemia en hacer un paréntesis, porque de alguna manera para nadie es un secreto que esta situación de emergencia nacional, tanto nacional como a nivel mundial, ha representado un cambio bastante significativo en nuestra vida cotidiana, por todo lo que eso implica. Entonces, nosotros, pues, no estamos lejos de eso, y nuestra ponencia hoy, pues, va a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el tiempo de pandemia. La Defensoría del Pueblo y las demás instituciones del Estado es encargada de velar por los derechos humanos de las personas con discapacidad, tales como el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, mejor conocido como el CONANDI, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Integral de Atención a la Discapacidad, entre otras instituciones como la Dirección General de Educación Especial en el Interior de Educación y demás instituciones que nos hemos hecho o nos hemos unido de manera humana comunal en hacer un esfuerzo por cumplir con nuestra responsabilidad para brindarle a nuestro pueblo la garantía de sus derechos humanos, sobre todo en estos tiempos de pandemia en los que nuestro país ha sufrido lo que hemos llamado durante algunos años una situación de aplicación de medidas coercitivas, unilaterales, aplicadas por gobiernos extranjeros, que no han hecho otra cosa que imposibilitar todo lo que tiene que ver con la adquisición de alimentos y medicina y demás rubros necesarios para la coexistencia de la vida humana en nuestra cotidianidad. Sin embargo, el Gobierno Nacional, contra todo pronóstico, ha estado cumpliendo con sus obligaciones, sobre todo con las exigidas por la Organización Mundial de la Salud, para la adquisición con todo lo que tiene que ver con las pruebas rápidas y las pruebas PCR para el despistaje del COVID-19. Asimismo, la garantía de la atención de la salud, no solamente para las personas con discapacidad, sino para toda la población en general, a través de lo que llamamos los sedes y los hospitales sentinelas, entre otros centros de salud. Cuando hablamos de las garantías de derechos, nos referimos a todo lo que está establecido en las convenciones, en nuestras leyes y demás parámetros legales, como las que establece la Organización de las Naciones Unidas a través del Comité de Derecho de las Personas con Discapacidad, que en abril del presente año emitió un comunicado en el que recomienda a los estados partes de la convención a cumplir con lo previsto en el artículo 11, que no expresa otra cosa que la obligación de los estados a tomar las medidas posibles, de todas las medidas posibles, para garantizar la protección y la seguridad de las personas con discapacidad en la respuesta nacional en situaciones de riesgo y de emergencia humanitaria. Asimismo, esta obligación está contemplada en nuestra Ley Nacional de las Personas con Discapacidad, en su artículo 15. Cuando hablamos de la garantía del derecho, nos podemos dejar por un lado el tema del derecho a la salud. Como todos sabemos, en esta situación de emergencia, se va a quedar la redundancia, es importante todo lo que es la priorización de la realización de las pruebas rápidas e incluso brindar el acceso a las ciudades intensivas en los casos que sean necesarios, por lo menos en los casos de los hábitos mayores, que es la población como más vulnerable dentro del grupo de personas con discapacidad o incluso de población general, que requieren una atención mucho más prioritaria de la que puede requerir el resto de las demás personas para el acceso a las dos cuidados intensivos en su máxima protección. También tenemos que asegurar el suministro continuo de los medicamentos a las personas con discapacidad durante la pandemia. Hasta los momentos, esto se ha venido garantizando en todo este tiempo que hemos estado en confinamiento. Este comité, en su comunicado, también expresaba, entre otras cosas, lo que las instituciones o de algunas, donde residen estas personas con discapacidad, como los centros geriátricos, los centros psiquiátricos, los centros penitenciarios, deben priorizar los análisis, como les decía anteriormente, y promover las medidas preventivas para reducir los riesgos de preparación del COVID-19 o de infección de esta enfermedad, abordando todo lo que tiene que ver con el tema del hacinamiento, la aplicación de medidas de distanciamiento físico, tanto para los residentes como para sus familiares en las horas de visita, y el todo personal médico, por supuesto. Exigiendo el uso de protección, tanto de los tapabocas o de los guantos, o otro tipo de protección, y mejorando las condiciones de higiene con programas de desinfección de manera permanente. También establece la importancia del cuidado de las ayudas técnicas que las personas con discapacidad poseen. Cuando hablamos de ayudas técnicas, hablamos de prótesis abitidas, de bastones guías, de sillas de ruedas, y otro tipo de dispositivos técnicos para que la persona con discapacidad pueda apoyarse en ese tipo de ayudas técnicas. Estas ayudas técnicas, si es necesario, tanto como tan dispensable, es el aseo y el permanente lavado de manos, eso también tiene una medida de protección y de higienización de cada una de ellas, tanto por la persona con discapacidad o por las familiares que con ellos viven, para que se garantice la protección y la preparación de la infección de esta enfermedad. Y la Fundación Misión José Gregorio Hernández lanzó una campaña por Twitter y demás redes sociales con todo lo que tiene que ver con la sensibilización y el llamado a la atención o la alerta que hay que tener en cuenta para cómo se deben cuidarnos o debemos cuidarnos en estos tiempos de confinamiento que hemos estado viviendo a lo largo de todo el año 2020, que nos ha cambiado nuestra rutina de vida y nuestra cotidianidad. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, todo el sistema de protección, lo que yo llamo el sistema de protección de atención a las personas con discapacidad desde el subento rector, que en este caso es el CONAPDI, y el Ministerio de Salud y el sistema de emisiones, entre otros, se han abocado a la prestación de servicios que el sector ha requerido. ¿De qué manera? Bueno, hay muchas maneras. La primera es con las visitas casa por casa para hacer lo que tiene que ver con las pruebas de registraje y las encuestas para verificar cuáles son los casos prioritarios que deben atenderse de manera inmediata. Y esto también ha estado acompañando incluso con la entrega de ayudas técnicas y otros tipos de insumos alimentarios de productos de alimentos, medicinales, etcétera, con el acompañamiento, valga la redundancia, de las medicinas que las personas con discapacidad requieran para que no tengan que movilizarse de un lugar a otro, estableciendo los protocolos de bioseguridad que estableció la Organización Mundial de la Salud. Aquí es importante resaltar la importancia que, en vista de que nuestra rutina de vida ha sido modificada por esta situación de pandemia mundial, es importante recordar que el cuidado amoroso y preferente de las personas con discapacidad y de todas las familias y de todas las que estamos obligadas solidariamente a evitar que sean discriminados o desatendidos por cada una de las personas que conviven con las personas con discapacidad. Para estos casos, existen las comunidades organizadas, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales, junto con las instituciones, que hemos generado una serie de mecanismos alternativos para evitar que el confinamiento no se haga tan tedioso o tan difícil, porque sabemos que esto nos ha cambiado en nuestro sistema de vida que cotidianamente estábamos acostumbrados a vivir. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha realizado eventos como este que estamos realizando el día de hoy a través de múltiples forchadas y actividades alternativas para mantener a nuestra población en alerta y en atención de las informaciones que necesariamente debemos requerir. Hemos dado forchadas sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la protección de los niños y los adolescentes en casos de pandemia, la violencia de género, que también ha sido bastante significativa en esta situación de pandemia, la atención, todo lo que tiene que ver con la salud sexual, salud reproductiva, todos esos temas que están en auge en nuestra vida cotidiana, los hemos modificado desde las aulas de clase que van a casa, ahora los hacemos por chat, en este tipo de mecanismos como son, como el que estamos realizando el día de hoy. También se han realizado acompañamiento y atención y orientación familiar a aquellas personas que lo han requerido, acompañamiento psicológico, acompañamiento social, para que las personas que han discapacidad no se sientan desprotegidas. no solamente con las encuestas y los detectajes que tienen que ver con lo del COVID-19, sino también en atención a través de un voluntariado que ha implementado, en este caso el CONARDI, con el acompañamiento de la misión José Gregorio Hernández, para la entrega de los CLAP y algunos otros tipos de suplementos alimenticios para las personas con discapacidad y sus familias. Igualmente, para la entrega de medicina y en los casos que sea necesario, la entrega también de algunas ayudas técnicas. También se le ha hecho entrega de pañales y algunos otros mecanismos que sean necesarios para que las personas con discapacidad no tengan la necesidad de trasladarse de un lugar a otro. Entonces, bueno, como les decía al principio, la presencia de un virus sin precedentes a nivel mundial ha hecho que las familias se vean sometidas en un confinamiento obligatorio dentro del hogar de manera repentina y sin ningún tipo de alternativa que nos ha hecho cambiar nuestro sistema de vida sin tener ningún tipo de fecha de caducidad ni de lugar que nos haga como se dice vivir en una situación de incertidumbre o de pudiera traducirse de ansiedad, de estrés, de miedo o incluso de incredulidad o negación ante la existencia real de esta enfermedad. Pero lo que sí es cierto o lo que es un hecho real y científico demostrado es que la pandemia representó o ha representado un momento histórico para el mundo entero que intrínsecamente trae con ella diversos tipos de pérdidas tanto sociales como económicas humanas por supuesto porque han habido una cantidad considerable de pérdidas humanas que esto ha incidido en en otra cosa pues que la pérdida te lo conlleva a un duelo y estos duelos pues hay que procesarlos y vivirlos de manera conjunta porque no es fácil porque hemos cambiado nuestro sistema de vida a a otras cosas a las que no estamos acostumbrados a hacer normalmente y es por esta razón que en este momento es crucial para tan crucial que hemos vivido en la humanidad debemos ocuparnos en atender y cuidar nuestra salud física nuestra salud mental y nuestra salud espiritual para que en los primeros pasos para iniciar la actividad de la persona puede hacerse a través del autoconocimiento y para también conociendo los diferentes procesos emocionales o de las diferentes formas de abordar y superar cada uno de estas situaciones de duelo a las que mencionaba anteriormente para poder salir adelante y además establecernos ajustes razonables o reinventarnos de manera redescundiéndonos entre nosotros mismos y en nuestro entorno familiar para generar nuestras nuevas habilidades y nuevas estrellas por eso es que es importante que la sociedad a través de los consejos comunales las comunas los comités locales de avestecimiento y producción que son los llamados CLAC e incluso los condominios se sensibilicen sobre los derechos y prioridades que tienen las personas con discapacidad para que se les puedan brindar el apoyo necesario para la garantía de sus derechos humanos en los comercios en los abastos en las farmacias populares en todo lo que les brinda la atención especial y prioritaria a las personas con discapacidad es importante en el caso de sus asistentes personales es importante que dentro del hogar se aseguren todo el apoyo y la asistencia necesaria sin restricciones durante las medidas de permanencia y de confinamiento obligatorio eso es importante generar la conciencia en la que la atención prioritaria de los adultos mayores de nuestros niños y adolescentes con discapacidad o nuestros abuelos nuestros familiares en general y la población en general que tiene que tener como que establecido esa priorización para que nadie se sienta discriminado ni desplazado ni nada por el estilo debemos recordar que las familias y las comunidades de manera como han combinado y conjuntamente con las instituciones puedan brindar el apoyo para que en estas elecciones por ejemplo podamos acompañar a nuestros familiares o a personas con discapacidad que ejerza su derecho al voto porque si bien es cierto que hemos venido ya para finalizar el año y finalizar esta tertulia que tenemos con ustedes hemos venido haciendo un cumplimiento con todo lo que tiene que ver con la garantía y el derecho a la salud en medio de esta situación de emergencia nacional y de pandemia a nivel mundial también es importante recordar que no es menos cierto que a pesar de todas las circunstancias que nos ha tocado vivir podamos también hacer unos cambios significativos en nuestra sociedad y en nuestras instituciones para que nos permita vivir con mejor calidad de vida no olvidemos y aprovechemos que tenemos la oportunidad de cambiar lo que queremos cambiar aprovechemos de ejercer nuestro derecho al voto de acompañar a nuestras personas con discapacidad a ejercer el mismo con este los acompañamientos necesarios que se hagan para aquellas personas que tienen algún tipo de nivel de dependencia requieren de la acompañada para ejercer su derecho al voto hoy en el día internacional de las personas con discapacidad quiero felicitar a todas las personas con discapacidad en su día que hacen posible poner cada uno de nosotros nuestro granito de arena para un mundo mejor en el que todas y todos seamos incluidos sin ningún tipo de discriminación muchas gracias a todos por su atención y estamos siempre dispuestos y prestos a seguirle brindando eventos como este muchas gracias 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 gracias